Y cuando acabe la temporada lo veremos Y diremos wow O diremos no es tanto Yo creo que vamos a decir wow Yo creo que nos vamos a sorprender Por la cantidad de baile de Vinicius Que debe estar próxima a los 50 ¿Quieres ver esta temporada? ¿Va a ir música? Tranquilos, tranquilos, ¿qué ha pasado aquí con Spotify? Spotify Pues pasa que Spotify, no sé Hay veces que se raya un poquito Y bueno, pues se ha raya un poquito y se ha parado la música No pasa nada Tranquilos, tío, tranquilos Bueno, música Música no Vinicius creo que ha marcado más goles Esta temporada que la anterior Yo creo que sí ¿Cómo que va a ayudar cortísimo? Pero bueno Pero bueno Estamos a marir Pero que está pasando aquí No, pero Estamos a marir Pero que está pasando aquí ¿Qué falta de respeto? No, no, que falta de respeto Pero que pasa aquí, tío Bueno, chicos El Bayern ha ganado A nadie le sorprende que el Bayern haya ganado ¿Verdad? No, ¿verdad? A nadie le sorprende que el Bayern haya ganado Y que siga a tres puntos, ¿verdad? No, ¿verdad? No A nadie le sorprende El Bayern sigue a tres puntos Pesadísimo el Bayern Pesadísimo Pesadilla Han borrado el 19 del calendario Se ve, pero en gris Fijaos el 19 El día 19 del calendario Lo han hecho desaparecer Se ve, se ve Si te fijas en detalles Se ve Pero no se ve blanco Como el resto de números del calendario No sé por qué Bueno, este es Berlín Atlético Borussia Dortmund Atlético de nuevo Bayern de Múnich Hoffenheim Y la final de Copa contra Borussia Dortmund Madre mía Madre mía lo que se viene, chicos Madre mía lo que se viene Es que no sé qué No sé, no sé, no sé Esto es Es una racha increíble Nos enfrentamos Bueno, ya nos hemos enfrentado Al Wolf Rukov Que era quinto Nos enfrentamos a la directa Que es sexto Nos tenemos que enfrentar Al Dortmund Que es tercero Y nos tenemos que enfrentar Al Bayern El Bayern se va a dejar puntos No tiene pinta No tiene pinta Nosotros no nos vamos a dejar puntos No lo sé Pero vamos a tener que hacer rotaciones Vamos a tener que hacer rotaciones Porque Valverde ya de primeras No llega bien para este partido Nosotros vamos a tener que hacer rotaciones Dentro de Este Estos cinco partidos que vienen Que son una locura A ver físicamente Cómo van aguantando los jugadores De resistencia va muy bien Pero Pero es que ojo Voy a dar descanso a la línea Voy a dar descanso a la línea Al menos De titular No sé si lo sacaré en la segunda parte Dependiendo de cómo vaya el partido Pero es que La cosa La cosa es Es difícil Eso es difícil Tiene muchos partidos seguidos ahora Y Todos importantes Comenzamos contra la alerta Esta racha de cinco partidos En dos semanas En los que se decide la temporada Porque es que Podemos pasar De Hacer un triplete A que me eche el Atlético de Madrid En la Champions Y a dejarme puntos contra el Dormo O perder contra el Bayern de Múnich O las dos cosas Y se nos va la temporada de la mierda Nos olvidamos de la liga Y nos olvidamos de la Champions Qué ojo Qué ojo, eh Vamos al lío El capitán expulsa un minuto Al que va y insulta al jefe Me parece correcto Siempre que no se me pasa un minuto Eh, tona limpia de ese balón Vale, recupera un vape A ver qué hacemos, eh Y a ver si nos la liamos sobre todo Con Haaland en defensa Que Haaland en defensa me parece algo necesario Porque Bellingham es el que menos resistencia tiene Y si no le doy descanso ahora No sé cuándo se lo voy a dar Davis Davis deja balón para Trent Trent el rebote Para Swallow Swallow Gran jugador, gran portero No sé quién es, eh Es buen portero, es Wallow Es que no sé quién es Rancho, por favor Esas pérdidas de balón ahí atrás Eh, no, 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 no No, 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 no Chicos, chicos Chicos, vamos a relajar esto Eh, por favor Que Lerta no tenga esas ocasiones Tan claras de gol Próximo pase así raro que vea Entro a enseñarles a jugar Va Vinicius con el Mbappé Ojo a la recuperación ahí Mbappé atrás con Delic No para Trent Trent con Vinicius Gol De verdad Yo no sé cuánto gol Llega Vinicius Junior, eh Escandaloso Vinicius Junior Tío, no falla una No falla una, tío Os imagináis este Vinicius En la vida real Es que estaríamos hablando De que el Madrid tiene Pues al mejor jugador del mundo Pues al mejor jugador del mundo Básicamente Mbappé Que bien Mbappé Se ha quedado un poco largo Ese pase Si llega La marca de segundo ya Nos habríamos relajado un poco Donali Que ha entrado este partido En banda izquierda Voy a Trent con Davies Paró, es Wallow El rebote Ya que ha ido de nuevo Davies no sé cómo Ha rebotado la defensa, creo Y ahora sí Dos a cero Chicos Esto ya pinta bien Esto ya pinta muy bien Si no hay cosas raras Nos vamos a llevar a este partido Y vamos a estar Pues a tres partidos Desde el campeonato de la liga Es que se Venga, pues ya está Pues ya está Pues el balón Para Trent a Alessandro Arnold Tres a cero Por si había alguna duda La cerramos Antes del descanso No sé si incluso Hacer cambios ahora No sé si incluso Hacer cambios ahora Vinicius está en 77 de forma Vienen ahora Tres partidos seguidos Atlético Dortmund Y otra vez Atlético Y después el Bayern Vienen muchos partidos seguidos Vinicius está en 77 de forma Tómate un descanso Vinicius Tómate un descanso Tu gol Ya lo has marcado en este partido Ya has cumplido Tu cuota goleadora Ahora tómate un descanso Tómate lo Davies también Y después en el medio El más cansado es Mbappé Voy a hacer los tres cambios Al descanso El partido está solucionado Hago los tres cambios Y que todos estén bien Físicamente Los by puntos ¿Qué pasa con los by puntos? Chicos Tranquilos Ahora los de los puntos Ahí tenéis Ahí tenéis los puntos Y si queréis Mientras Se siga jugando este partido Que me está importando Más bien poco Os voy poniendo ya Os voy poniendo ya La del Atlético R de Leipzig Atlético de Madrid Supongo Os voy a poner cinco minutos Por lo menos Y ahí tenéis ya La predicción Para el partido de Champions Que viene después de este No llegó Cucurella Atlético de Madrid Tengo ganas de revancha Tengo ganas de revancha Lo de la temporada pasada A mí me dolió bastante Esa eliminación Y ahora hay que Hay que cargarse al Atlético Hay que cargarse al Atlético Y meterse en la final De la Champions Tío Hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque es la última oportunidad Que queremos hacerlo Es ahora o nunca O ganamos la Champions ahora O no vamos a ganar La Champions en esta serie Es así de simple Una liga atrás con The League Van a un par de Joao Félix Abriendo para Cucurella La segunda parte No nos está dejando Absolutamente nada Pero tampoco Me preocupa demasiado Me voy unos minutos Pórtense bien Porfa Haced caso al jefe O al capitán Al capitán Hay que mostrarle Respeto Siempre Pero como que es DJ Pero ¿Quién es DJ? ¿Quién es DJ? Yo soy DJ Bueno soy DJ A veces en mi equipo De clubes pro Pero No me llamo DJ Lo de Lleritos es como Cuando se va el profesor Que dice No No hagáis No hagáis mucho ruido Que están dando clase Aquí al lado Esa frase siempre acaba mal Eso de No hagáis ruido Que están dando clase Aquí al lado Cuando se va el profesor Todos sabemos Que eso acaba mal Acaba muy mal Para victoria Me gustaría comprobar Por curiosidad Más que nada Antes de enfrentar Un Atlético de Madrid Que ha sido el Bayern Si el Bayern ha ganado Si no Hostias El que ha ganado Es el City 1-3 a la Juve Vale Pues ya hay finalistas A no ser que el City Se haga aquí La pecheada De la historia Hay finalistas Y ojo Ojo El Bayern pierde El Bayern ha perdido Contra el Hamburgo Tío El Bayern ha perdido Contra el Hamburgo Que grande el Hamburgo Tío Todos somos el Hamburgo Chicos Todos somos el Hamburgo Todos somos el Hamburgo El Bayern Pierde contra el Hamburgo El Bayern Pierde contra el Hamburgo Y se queda A 6 puntos 6 puntos Y quedan 9 en juego 6 puntos Y quedan 9 en juego Ya hemos hablado De mi salario No No Cucureya No hemos hablado De tu salario En ningún momento De la temporada De hecho He intentado renovarte Varias veces Y no has querido Renovar Ahora mismo La renovación De Cucureya No le importa a nadie Porque no vamos a jugar Más temporadas Pero yo me voy a meter A ver si Deja renovar A Cucureya O no Que no Vaya Hamburgo Pues si Vaya Hamburgo Vaya Hamburgo William A la rata Está feo Está feo hacer la rata El Hamburgo Es el mejor equipo De la historia No se si es el mejor Equipo de la historia Pero yo me alegro De esta victoria No había guardado Ni una vez En el día de hoy Para que veáis Que cuando hay problemas Y que se queda El juego pillado Y todo eso Es cuando estamos En el mercado Y no se si cuando Hacemos varios guardados No lo se Este juego Tiene muchos errores Y uno de ellos Es que Cucureya Te está diciendo aquí Que quiere cobrar más Y el mismo Cucureya Te diga que No tiene ninguna intención De renovar Efectivamente Nadie ha apostado Al Atlético de Madrid Lo que quiere decir Que si gana Al Atlético de Madrid Todos perdéis Sí, sí He leído He leído que Ibas a hacer la rata Porque te quedaba Una cifra Redonda Bueno Vamos a ver el equipo Cómo está físicamente Porque Claro Alexander Alexander Arnold Por ejemplo No lo he cambiado Antes Está cansado Graven Por ejemplo No lo he cambiado Antes Está cansado El Sancho Romero Lukaku Y Dominic Y Dominic Calver Calver Lewin Vamos a ver Vamos a ver Y bueno Necesitamos también Que Olak No tenga el partido De su vida Es importante Que Olak No tenga el partido De su vida Creo que somos mejores Yo veo el equipo De la Atlético Y veo el mío Y yo creo que somos mejores Ahora bien Ser mejores No garantiza nada Chicos Comienzan Las semifinales De la Champions Atlético de Madrid RB Leipzig Vamos a por la final Vamos directos A por la final Directísimos A por la final Hay que ganar eso Chicos Esto no se nos puede ir Esto no se nos puede ir Esto hay que ganarlo Venderse a la final Y hay que ganar esta Champions Así que vamos tío Vamos Vamos Comienza El partido Comienza La semifinal A ver A ver como nos plantamos Porque el partido He ido contra Chelsea muy bien En el de vuelta Muy mal Y el de vuelta Jugamos fuera No se si el hecho De jugar fuera Afecta Davis Deja atrás para Sancho Balón para Tren Tren Quería filtrar para Vinicius El pase ha sido un poco raro Pero si hubiese llegado Medio gol Va venga con Melinga Jugando de Ligue Con Mbappé Buena apertura para Valverde Se frena Deja atrás a de Ligue Ligue con Vinicius Vinicius de nuevo con de Ligue Filtra para Vinicius Sale a Black Despeja Pero no estaba mal No estaba mal Recupera a Sancho Deja para Tren Otra vez de Ligue Ah Se equivoca Se equivoca de Ligue Se equivoca Se equivoca de Ligue Y arranca Diaby Balón atrás para Koke Para lo de Koke Atrapa Don Aruba Que la juega allá arriba Con Vinicius Se equivoca a Vinicius Un pase Recupera Atlético de Madrid Hay que intentar tener Un poquito más El balón Y no perderla Tan fácil Bien ahora Que me hemos transitado Vinicius Vinicius Se va a plantar delante A Black Y Vinicius Se marca El primer gol de la semifinal Claro que sí Joder Vinicius no va a fallar Vinicius no va a fallar No es mano a mano Llévate esta A Black Llévate esta A Black Llévate esta Llévate esta Joder Buena Va seguimos Seguimos Un gol de visitantes Un gol de visitantes Importante Mbappé abriendo para Valverde Salvo a Black Y la segunda no La segunda no La segunda no Joder La segunda no Marca Valverde de rebote Venga Atlético al carrer El Atlético al carrer Mira todo el que entra El primer partido El Atlético Al carrer El Atleti Al carrer Y 0-2 Y al carrer Bien sacado ese balón Que bien tío La venganza Esto es la venganza Esto es la venganza Esto es la venganza Por esa eliminación Del Atlético de Madrid Esta es la venganza He evitado que despejase El balón a banda Esta es la venganza Por la eliminación Del año pasado Esta es la venganza Me duele incluso La garganta Me duele No me da igual Voy a seguir aquí Vamos a acabar esta temporada Y vamos a hacer El triplete esta temporada Ah Perdió a Davis ahí No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque acaba la primera parte Y ahí lo tenemos Chicos En el marcador 0-2 Con ese gol de Vinicius Ese gol de Fede Valverde Que nos dejan Nos dejan muy bien Nos dejan muy bien Chicos Chicos Nos dejan muy bien En la eliminatoria Dos goles de distantes Y si no encajamos Bueno Si no encajamos Si no encajamos Chao, chao, chao Al Atlético de Madrid Como diría El gran Maldini Chao, chao, chao Ahí va Vinicius Vinicius Uy Vinicius Para Olac Sigue la jugada Valverde con Mbappé Mbappé Deja para Vinicius 0-3 0-3 0-3 Vinicius Que hace el doblete Vinicius Que destroza Al Atlético de Madrid Vinicius Que nos va a llevar A la final Chicos Vinicius 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 nos lleva A la final Vinicius nos lleva A la final Chicos 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 Hemos pasado De No llegar a cuartos En las dos temporadas Anteriores A meternos en la final A meternos en la final Y a meternos en la final Arrasando al Leicester Arrasando al Chelsea En el partido de ida al menos Y arrasando ahora al Atlético de Madrid Que ojo que se puede llevar el cuarto Que ojo que se puede llevar el cuarto Fuera de juego Fuera de juego Pero venía ahí Venía ahí Minuto 65 de partido Esto nos va a permitir Quizá hacer alguna rotación En el partido de vuelta Teniendo en cuenta Que el partido siguiente Será contra el Bayern Atrapa Donnarumma Atrapa Donnarumma Chicos Que temporada estamos haciendo Nos vamos a cargar al Atlético de Madrid Vamos a cobrarnos La venganza De la pasada temporada Y Y Ya huele Chicos Empieza a oler No leis La triplete Huele a triplete en el multiverso Huele a triplete chicos Empieza a oler a triplete en el multiverso La derrota de antes del Bayern En la final de Copa Prácticamente en la final de Champions Porque Vinicius va a hacer hat-trick Hat-trick de Vinicius a Black Venga tío Esto solo ha conseguido Cristiano Ronaldo Hemos pasado De los hat-tricks En Champions A Black De Cristiano Ronaldo Al de Vinicius Junior Al de Vinicius Junior 0-4 el Atlético Al carrer Al carrer Chicos Al carrer Uy 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 Tenemos otra eh Tenemos otra Uy 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 Mbappé también con ganas eh De llevarse su Su bolito Ahí está en papel con Vinicius Balón para Joao Félix Falla Chicos El Atlético Chicos 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 Está oliendo eh Huele a triplete en el multiverso eh Ahora es el momento Vale Ahora estamos en el momento de la temporada En el que Es que no se puede fallar Es que no se puede fallar Porque estamos A tres partidos Estamos a tres partidos Estamos a tres Victorias el triple T 0-4 ganamos al Atlético de Madrid En el Metropolitano Con hat-trick de Vinicius Hat-trick de Vinicius Hat-trick de Vinicius Hat-trick De Vinicius Junior Wow Iba con confianza Para ganar este partido Pero no para meterle cuatro al Atlético En el Metropolitano Con un hat-trick de Vinicius Es espectacular eh Chicos Esto es Esto es espectacular Voy a rechazar a todas las selecciones Para que dejen de llegar mi mensaje Ya a ver Os cuento la situación Situación en Liga Seis puntos en ventaja Respecto al Bayern Nueve en juego Si yo gana este partido Quedarán seis puntos en juego Eh Con seis Seis puntos en juego Con seis puntos de ventaja Quiere decir eso Que tendría yo que perder Los dos partidos que me quedan Uno de ellos contra el Bayern Para perder la Liga ¿Puede pasar? Sí En caso de empate A puntos Cuenta el golaverás General O el particular En la Liga Española Es el particular En la Liga Alemana No tengo ni idea Si cuenta el general Si cuenta el general Ganando el Borussia Dortmund Soy campeón de Liga Porque por mucho que yo pierda Los otros dos Y el Bayern gana los otros dos No me va a recortar Treinta puntos Eh Treinta goles No me va a recortar Treinta goles en dos partidos Entonces Si lo que cuenta es el general Ganando el Dortmund Somos campeones de Liga Y lo que cuenta es el particular ¿No? También se puede dar la situación De que el Bayern No gane en esta jornada No se ha querido se enfrentar al Bayern Contra quien juega Contra quien juega Contra quien juega el Bayern Esta jornada Porque puede darse la situación De que el Bayern no gane Y yo sea campeón sin jugar Juega contra el Intra Fuera Podría dejarse puntos ¿Eh? Podría dejarse puntos Bueno Eh No se que pasara Si se dejará puntos el Bayern o no Nosotros tenemos que cumplir Con nuestro partido Vale 90 de forma física Vinicius Pero No puedo Es que no puedo quitar a Vinicius No puedo quitar a Vinicius ¿Cómo voy a quitar a este Vinicius? Sé que estaba haciendo rotaciones y eso Me parecería un delito Quitar a Vinicius Así que voy a quitar a lo mejor A la delir No Es que tampoco tío Es que es el Dortmund Es que nos estamos tomando aquí El partido de la ligera Pero que el Dortmund es el tercero Que le saco 20 y pico puntos al Dortmund ¿No? Pero Pero que no deja de ser el tercero Juega Karim Benzema Ojo a eso Buen partido este Os voy a poner predicción Me parece un buen partido Para poner predicción Pongo Os pongo predicción Aquí un minutito Para ese partido Contra el Dormo Me parece un buen partido Del Dormo Que sale con Burke en portería Montiel Sojunju Kimpembe Y Davies 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 Será Tom Davies Alfonso no es En medio Beres y Fred Línea de 3 para Guerreiro Colona Y Julian Brandt En punta Karim Benzema Va y teclado Joder Cada cosa que hago Es Va y no se que Benzema Capi Hombre Benzema es un grande Benzema es Un grande tío Bueno Y tenéis esa predicción Que está a punto de acabar Yo voy a ir empezando ya El partido Y a ver El cansancio de Vinicius Ya lo iremos administrando De alguna forma Quizá ahora lo cambio Al descanso O no se O ya iríamos viendo Pero creo que es importante Que Vinicius juegue desde el principio Es un partido gordo Es un partido Que nos puede hacer campeones Y después de hacerle un hat-trick Al Atlético de Madrid No voy a dejarlo en el marquillo Borussia Dortmund El olor a triplete puede desaparecer Si perdemos este partido Así que no hagamos el pecho frío Y ganemos al Borussia Dortmund No es el momento de hacer el pecho frío No es el momento de hacer el pecho frío Después de meterle cuatro al Atlético No es el momento No es el momento De hecho mirad Es el momento de partido de estos Que marcamos un gol pronto Y ya Que nos pone de cara Es el momento de eso Un golito así rápido Los primeros 20 minutos Vamos por allá el partido de cara Todos contentos Ilusionados La mejor predicción de lo que va al día Toda Ojo de sal Vale, bien Bien cortado ahí Por parte de Gravenberg Estaba preparado para entrar Por si hacía algo raro Como eso que ha hecho Valverde Por ejemplo Porque ese pase no sé quién iba Buena recuperación de Lee Juega Mbappé con Vinicius Mbappé, Vinicius, Vinicius, Mbappé El dúo de oro, eh El dúo de oro de esta serie, tío Que bien de Lee Jugando con Davis Davis, 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 Davis Davis Se le ha quedado el balón atrás A Davis Era buena ocasión Si no se le hubiese quedado el balón atrás Pintaba gol Vinicius con Trent El disparo cruzado Que se va afuera Muy buena ocasión esa Y si hubiese sido otro jugador Quizá habría sido el primero Hemos empezado a llegar a tener ocasiones Pero yo quiero ver el gol Yo quiero ver el gol Que el gol da tranquilidad Mbappé Deja para Vinicius Vinicius de nuevo con Mbappé No, 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 no Vinicius dice que no Que la termina él Pues ya está Pues Vinicius dice que la termina él Eh, Vinicius que marca el primer gol Pues muy bien, tío Perfecto Esto es perfecto, tío Esto es perfecto Porque nos vamos ganando al descanso Con ese gol de Vinicius Jr No sé si dejarlo un poco más Voy a dejarlo un poco más en el campo a Vinicius Pero no mucho más No mucho más, no mucho más Estamos ganando ahora mismo en el Signal Iduna Park Por 0 a 1 Recibe ya malverde en Mbappé Toca para Mbappé Atrás con The League League con Trent Recibe-Gracia falta Sigue la jugada Ven que la aguanta más el córner No, no ha salido No ha salido ese balón El nuevo Pelé Sí, prácticamente Corta bien Gravenberg Y ahora sí De físico De físico ya Tómate un descanso, Vinicius Ahora sí, tómate un descanso Necesario ese descanso para Vinicius Igual que necesario un descanso para Mbappé No tengo tía Balma Así que retraso a Trent Y un descanso para Jotbel Venga Un descanso para los tres jugadores Que más lo necesitan quizá en este momento Esperamos que el equipo no se caiga No debería No debería, no debería, no debería Vamos a ver esta jugada Vamos a ver esta jugada Que está el dormo muy arriba Bien Haaland, tío Bien Haaland Bien Haaland, tío No será central, eh Pero bien Bien robado su balón Grande Haaland Davies A ver Davies qué hace Atrás Sancho, atrás Sancho No la pierdas, no la pierdas Ahí, claro Sancho deja para Trent Nuevo Sancho Y ahora sí pierde Sancho Recupera Davies Ojo Davies Davies un pomecano Con la Davies otra vez banda derecha Oye, tío ¿Sabemos girar el balón, por favor? Lo que pone Mbappé Tras con Sancho otra vez Davies Mbappé de nuevo Mbappé se lía mucho, tío Se está liando mucho, tío No es tan difícil coger el balón Y girarlo, tío Girarlo Y pasarla hasta Hasta la otra banda No es tan difícil de hacer eso, eh Por favor, minuto 80 de partido No quiero problemas, eh No quiero complicaciones, eh No, 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 no Nunca más, venga Era fuera de juego Pero la venga ha cortado bien el tiro Pero regalar el balón de esa manera No No empezamos con tonterías Minuto 83 No empezamos con tonterías No empezamos con tonterías Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Minuto 85 Minuto 85 No se nos va a complicar esto, eh No, 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 no No, 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 no Julembran, Julembran, por favor, no Por favor, no Por favor, no Por favor, no Si no hubiese entrado no sé qué habría pasado, eh No sé qué habría pasado, eh Pero minuto, minuto 89 de partido No me iba a marcar gol el Dormon No me iba a marcar gol el Dormon, la verdad No Yo, Félix Jugando con Haaland Ahora es Mbappé Abriendo para Valverde Tiempo de descuento ya Esto va a acabar, eh Esto va a acabar, chicos Esto va a acabar Esto va a acabar Y prácticamente vamos a ser campeones de Liga Joder, Mbappé Mbappé con Valverde Nada, Valverde, tío Está agafado, eh Los de arriba hoy Todos bien Pero Valverde No pasa nada, Valverde Ya tendrás tu momento en el Madrid Porque aquí en el multiverso Vemos que te ha costado bastante Ganamos al Borussia Dortmund Y si el Bayern No ha ganado Seremos campeones, eh Si el Bayern no ha ganado Somos campeones Y si el Bayern ha ganado Casi que también El Bayern Empata Y somos campeones de la Bundesliga Vamos, tío Joder Y decíamos que íbamos a esperar A la última jornada Pues no esperamos a la última jornada Porque el Bayern Se lo ha pegado El Bayern Parecía que iba a ganarlo todo Y el Bayern se lo ha pegado El Bayern se lo ha pegado Y nosotros somos campeones Esta Bundesliga Joder, tío Que Bundesliga Hemos competido Bundesliga Que se va A más de 90 puntos Que se va a más de 90 puntos En la que solo Hemos pinchado dos veces Es que hemos pinchado Dos veces la Bundesliga Y el Bayern estaba ahí, eh Y el Bayern estaba ahí De hecho hemos pinchado dos veces Un empate contra el Dortmund Y una derrota contra el Bayern En la segunda vuelta Hemos hecho pleno de victorias Pleno de victorias En la segunda vuelta Quedan dos jornadas Que veremos como las afrontamos Pero bueno Ya las afrontamos Con la tranquilidad De ser campeones No es lo mismo Pero me gustaría Terminar la liga Ganando al Bayern Porque ganar la liga Sin ganar Ninguno de los dos partidos Al Bayern A mí no me gustaría, eh Me quedaría Me quedaría mal sabor de boca, eh Si ganásemos la liga Bueno, la liga está ganada ya, ¿no? Pero si ganásemos la liga Sin ganar Ninguno de los dos partidos Al Bayern A mí me quedaría Mal sabor de boca Al igual Un salve añadir la lista Gracias.